Dakar fue una experiencia espectacular, tanto a nivel profesional como a nivel humano, y bueno, tenía ganas ya de que llegase el coche, estuvo un año en algún museo, en Alemania, también en el Museo de Red Bull creo que estuvo unos meses, y por fin llega a casa, así que creo que lo va a disfrutar la gente que venga al museo. Nada, realmente todos los retos que he intentado y que no he conseguido la victoria, tanto Indy como Dakar, pues sí que te queda un poco la cosa de volver a intentarlo, de darle otra oportunidad e intentar luchar por la victoria. En Indy lo veo más complicado, porque cuando acabe la etapa en Fórmula 1, volver a las 500 millas, con el peligro que tiene con todo, pues igual lo veo menos atractivo, pero el Dakar seguramente que lo vuelva a intentar. Tenemos el ejemplo de Carlos, tenemos el ejemplo de otros pilotos que con más años pueden seguir siendo ultracompetitivos, y lógicamente al ser una disciplina tan diferente a la que he crecido en los circuitos y el asfalto, pues es muy atractivo, ¿no? Intentar ganar un día el Dakar sería un reto mayúsculo porque no es para nada mi ambiente. Gracias. 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 Gracias.